¿Qué es lo que se está haciendo? Yo personalmente se los digo, pero no pasa nada, porque de esa manera los muy buenos aficionados que tenemos, que son la mayoría, presenciaron algo que yo en mi vida lo había visto, de que se tiren en contra del equipo. ¡Gracias! 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 ¡Viva la barra! 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 ¡Viva la barra!